Resurgimiento Corramos hacia la zona segura El gas se acerca rápido Resistan hasta el fin de la cuenta regresiva Para un redespliegue gratis Cualquier acción que gane puntos reduce el tiempo de espera Eliminemos a todos en la zona Soldado enemigo cerca ¡Suscríbete! Hostiles entrando al área Vigilen el cielo ¡Nah! Hostiles entrando al área ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! El gas está muy cerca. El gas está muy cerca. Eso es. Hostiles entrando al área. Vigilen el cielo. Hostiles entrando al área. Hostiles. No, no lo puedo creer. Hostiles entrando al área. Voy por la venganza. No. 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 Los mercenarios intentan escapar con el efectivo. Hay que detenerlos. UAV, enemigo activo. Ah, maraca. . . , . . ¡Gracias! 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 ¡Hostiles entrando al área! ¡Sigilen el cielo! ¡UAV, enemigo activo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gas aproximándose! ¡Zona segura reubicada! ¡Lipidación activa! ¡Costos ajustados en las estaciones de suministros! ¿Estás bien? ¿Estás bien? No puedo creerlo, hermano. Por... por... por tirarme como un imbécil. ¡Vamos! 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 ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigile! ¡UAB enemigo activo! ¡Sólo quedan veinticinco! ¡Adelante! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡No! 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 Hostiles entrando al área, vigilen el cielo. Tengo solamente dos placas. Se está cerrando. Madre mía, chaval. ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡No hay escapa todo! ¡Oh, sí! ¡Excelente trabajo! ¡Nunca sabrá en qué disparo! Dios santísimo Bueno, ya saben, suscríbanse, que like, y compártelo en el canal la segunda vez que ganes a participar al tipo de gameplay